Gracias por continuar con nosotros aquí en Al Día TV. Yo soy Diva y continuamos con las últimas noticias de hoy. El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, reiteró que no dejará el poder y que cualquier desafío en su contra debe pasar por las urnas. Este viernes se realiza manifestaciones de multitud en favor y en contra del gobierno de Yemen. Qatar, Emirato ubicado en una pequeña península en el Golfo Bérsico, se retiró de sus esfuerzos de mediación con los que buscaba terminar con la crisis política del país y acusó a Saleh de intransigencia. La filial latinoamericana de la empresa española Telefónica facturó 10.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año, un 26% más que el mismo periodo del año 2010. El incremento de las ganancias de Telefónica Latinoamérica se debe a que en octubre del año 2010 se vieron los resultados de la compra de la operadora brasileña Vivo por parte de la multinacional con sede en España. Según le informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Telefónica Latinoamérica alcanzó en marzo la cifra de 186 millones de clientes, un 8% o más que hace un año. Fue en Brasil donde la empresa de telecomunicaciones obtuvo la mitad de todos sus ingresos en Latinoamérica, seguido por Argentina. La Organización de Naciones Unidas afirmó que entre 700 y 850 personas murieron en Siria por la represión gubernamental en las manifestaciones que comenzaron hace dos meses. No podemos verificar estos números, pero hay listas detalladas y creemos que son muy cerca, dijo el portavoz de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupder Colville. La ONU también indicó que otros miles de personas han sido arrestadas por las fuerzas del gobierno desde que comenzaron los disturbios. Mientras tanto, se esperan para nuevas protestas contra el gobierno en diferentes partes de Siria. Un líder de la oposición dijo que el presidente Bashar al-Assad prometió que las fuerzas de seguridad no abrirán fuego contra los manifestantes. El funeral por las víctimas mortales del terremoto ocurrido este miércoles en Lorca comenzó alrededor de las 11.30 hora local, oficiado por el obispo de la diócesis cartagena, José Manuel Lorca Planes. Los príncipes de Asturias y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros funcionarios, asisten al servicio en el patio del recinto ferial de Santa Quitería, donde hay solo cuatro ferretos, ya que los familiares de los otros cinco fallecidos en el terremoto prefieren despedirlos en privado. Según explica Sarah Rainsford, enviada a Lorca, los servicios religiosos se están produciendo al aire libre, ya que la mayoría de las iglesias históricas de la ciudad han sido dañadas. El ejército mexicano capturó a Martín Beltrán Coronel, a quien consideraba el sucesor del Ignacio Coronel, el Nacho, uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa y quien murió en el año 2010 durante un enfrentamiento con militares. El detenido era responsable de la operación de la banda en los estados del oeste de México y era uno de los responsables de comprar directamente cocaína en Colombia para enviarla a Estados Unidos. Martín Beltrán es sobrino de El Nacho y tiene vínculos familiares con algunos de los fundadores del cartel de Sinaloa, el más fuerte del país, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y autoridades mexicanas. Además del sucesor, del capo, el ejército capturó a otras cuatro personas vinculadas con el cartel, según fue informado a los medios locales. Jalisco y Nayarit, donde operaba Beltrán Coronel, son estados emblemáticos para el cartel de Sinaloa. Ahí radican las familias de los líderes y funcionan, además, como centros financieros para la organización. Hemos llegado al final del noticiero, pero no del programa. Yo soy Diva. Acuérdense de visitar nuestra página en Twitter, en Facebook y también nuestra página en www.bmastv.com.